Cuando son las 9 y 6 minutos, estamos procurando tener comunicaciones con más dirigentes del Partido Nacional a propósito de esta situación. Estamos, de hecho, en contacto con el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva. Da Silva, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá estamos rumbo a un campeonato veterano ya en Milosa, así que estoy en el barco marmovido. Bien. Y por acá también me han movido. Entramos rápido, entonces, en la entrevista por las dudas que se corte cuando pierda la señal que va a ocurrir en breve. ¿Qué reflexión hace a propósito de toda esta situación que se ha planteado? Siempre es más fácil asumir el error desde el principio que, bueno, que Finsando devuelve a su nexo. Sí. La verdad que todos los episodios confirman que Alejandro Balbi le ganó al gobierno, nos gana todo. Y nosotros, quizás, por no asumirlo, empezamos con estas huesas y cerraron todos estos desastres. ¿Qué quiere decir que Alejandro Balbi le ganó al gobierno a Silva? Sí, la verdad es que él tenía un mandato de sacar un pasaporte para un pasaporte. El único legal lo avalaba y se movió con un desperticio que hizo que, bueno, todo lo que pasó pasara. Y eso se hace desde que tiene lejos y claro que se está buscando. Ahora, ¿por qué si desde el punto de vista del gobierno la normativa que estaba vigente, por lo menos es lo que sostiene el gobierno, el Frente Amplio no coincide, habilitaba darle el pasaporte o casi que obligaba a darle el pasaporte según el análisis del gobierno, ¿por qué se le dijo al Parlamento a esta altura, en flagrante mentira, que nadie sabía quién era Marcet? Bueno, soy miembro del Parlamento, del Poder Ejecutivo. Yo estuve en una reunión, donde a mí me dijo lo mío, y sin verdad que era fija. Y donde estaba todo, Carolina H, que ahora es la heroína, la verdad también estaba, fumando un cigarro electrónico, con toda la bancada de la coalición del gobierno. Pero hay otras cosas de no asumir la verdadera de la cualidad. O sea, nos ganó Balbi, no nos gustaba. Marcet se fue con un pasaporte uruguayo, y ese es el dato de la realidad. ¿Y esa mentira en el Parlamento tiene que hacer que los que fueron a sostenerla, bueno, Bustillo ya renunció, pero Maciel también y el ministro Heber, ¿tienen que irse? Mire, yo puedo parecer boludo, pero no soy boludo. Yo, si me mientan en la cara, no me dicen. Entiendo entonces que sí. Esa es la verdad. Entiendo que siente que... Usted entienda lo que quiera. Yo te digo que, a ver, fue una reunión larga, y obviamente lo que hay, por lo menos del Bustillo y H, fue una manipulación de lo que van a decirle al senador de la coalición del gobierno. El ministro Heber estaba presente también en esa reunión en la casona del Prado. El ministro Heber también estaba presente, lo que hoy tenemos y es la evidencia a través de las grabaciones, grabaciones y, no sé, no sé si ilegales, ¿no? Grabaciones de Canuto, Carolina H, que por lo menos entre ella y Bustillo, bueno, para generar o no es decir unas cosas. Pero, a ver, el tema ya está con los detalles. No, a ver, usted recién dijo, a mí también me mintieron. La pregunta es, ¿por qué entiende usted que se le mintió? Pero, muchachos, porque cuando nosotros fuimos previo a la interpelación, que ya no me acuerdo de cuándo fue, ¿sí? El tema, el conocimiento previo de Marchetti, la mar en coche, que es lo que me encanta la suplicacia, básicamente. La suplicacia es, ah, el gobierno sabía que era flor de narco, leía el pataporte, o el gobierno no sabía. Esa era la suplicacia. Mi tesis es que el gobierno no sabía, se tiró tarde, cuando se tiró, marchó. Y que, este, desde el gobierno no se hizo asumir esa incapacidad. Esa es mi tesis, ¿sí? El único que sabía era alguien, se mueve como gato de la leña. Ahí en la oficina pública atacó el pataporte y habrá cobrado mucho plata por honorario. O sea, usted quiere despejar que se mintió por incompetencia y no por complicidad. No, no, lo que pasa es que los adjetivos son lindos para los títulos. Cuando eso pasó, todos estábamos volviendo a las fiestas, ¿sí? Después, meses después, queríamos que ir a más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la reconstrucción retroactiva que se hizo hacer en esa reunión que la casa del Ministerio del Interior es en Prado, ¿sí? No dijeron que había un conocimiento. La descripción de estos errores es eso que se hicieron, ¿no? Nos enteramos después del famoso chat entre Maciel y esta muchacha Ache, que es naco, peligroso y pesado, ahí en la casa del Atrago, no nos lo hicieron. Y eso después, con las grabaciones, ¿no? Anoche nos dimos cuenta que era parte de una estrategia entre un chico y Ache. No decir eso. O sea, que se avienta muerto. ¿Le vas a pedir o le vas a llamar al presidente de la Calle Pau para ver cómo va a seguir este tema o qué decisiones va a tomar? ¿O tenés alguna información? Estamos todos en permanente contacto. Lo que hay que dejar hoy es que le vaya bien en la Casa Blanca. Viene mañana y listo. Muchachos, ¿qué es otra radio? Bien. Gracias, ahora, Silva. Muchas gracias. Te agradecemos mucho estos minutos. Buen viaje. Una noticia o una corrección, porque ha circulado la versión de que está citado el Consejo de Ministros el sábado. Ya confirmé por dos fuentes que deberían participar que no está citado.